El grupo 1807 conformado por hermanos Solanchitenses que radica en lo que es Estados Unidos de Norteamérica han hecho una importante donación al joven Emilson Soto, personal pues que presenta una discapacidad en una de sus piernas y debido a eso pues está en una silla de rueda y para la próxima fecha pues necesita hacerse una operación. Sí, incluso pues hay vecinos que tienen aproximadamente unos 15 años de estar allá, también hay unos compañeros de aquí de Olanchito hay cuatro personas que somos de aquí de Olanchito y estamos en Honduras, pues nos unimos también al grupo de interés de este grupo pues de ayuda de buen corazón, estos muchachos tienen un lema por ahí que dice que Dios los ha bendecido mucho y que esas bendiciones ellos tienen que retornarlas con personas acá en Honduras que también lo necesitan. Entonces en esta oportunidad pues Mime que ha sido un vecino de nosotros, un compañero como se lo mencionaba, una familia porque ha sido una familia muy valiosa aquí para nosotros en la comunidad de la 15 de septiembre y pues le llegó su oportunidad y esperamos que sea de mucho provecho y que pues lo poquito que hemos podido brindarle de este grupo 1807 pues sea para beneficio de su salud. Sabemos que hay más lugares para ya visualizados para seguir apoyando. Sí, aproximadamente tenemos un beneficiario cada 28 o 29 de cada mes y pues vamos a identificar la otra persona o la otra familia en el transcurso del mes, hay una directiva dentro del grupo que se encarga de seleccionar quién va a ser el beneficiario de la ayuda. De igual manera hay otras personas en Estados Unidos que se están uniendo a este equipo, a este grupo con el mismo interés, con el interés de devolver esas bendiciones, de devolver esa ayuda y que sea de mucho beneficio. Entonces de igual manera los invitamos a los demás vecinos de acá de Olanchito que radican en Estados Unidos a que se unan, a que se unan a este grupo Olanchito 1807 y que pues esas ayudas van a ser de muchos beneficios. Tanto en el casco urbano como en cualquiera de las aldeas de nuestro municipio de Olanchito ahí va a llegar esa pequeña ayuda y esa es una bendición de este grupo. Bueno yo me siento feliz porque no esperaba esta aportación de estos muchachos, uno de esos amigos míos y darles gracias a ellos por haberse acordado de mí porque en buena situación, en buen momento me llegó esa aportación de los muchachos porque me tengo que poner a otra operación, ya me habían operado de una piedra que me sacaron y me voy a someter ese dinero que me mandaron, lo voy a necesitar para eso. Algo importante, Emerson, ¿cuánto tiempo de estar en esta situación, en esta silla de ruedas? Tengo aproximadamente siete años de estar en esta silla de ruedas. Siete años, sin duda alguna eras una persona porque te conozcan de mucho tiempo normal, ¿verdad? Igual que nosotros y sabemos que por causa de la vida estás en esta situación. Así es, fue un accidente que me pasó a mí y esto no se lo deseo a nadie que le pase a esto lo que me pasó a mí. ¿Qué vas a hacer con este dinero? ¿Es suficiente para tu operación o todavía te hace falta? Todavía me hace falta un poquito porque donde me van a operar es caro que lo que cobran ahí en esa clínica, pero con la voluntad de Dios, Dios me va a proveer lo demás. ¿Esperabas esta bendición? Claro que no, no lo esperaba, no esperaba esta bendición. Dejo buenas aportadoras a esos muchachos, amigos míos que es el tiempo, los conocemos y darles gracias a ellos por esa bendición que me mandaron. ¿Estás contento, verdad? Vemos en tu rostro mucha alegría. Más que contento, más que feliz estoy porque no esperaba esta bendición de dos muchachos. Para Canal 23 con imágenes de Rosa Rodríguez, Ortiz.